En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco Es solamente un pensamiento loco el que concibe a un Dios castigador Porque ticó su foco el pensamiento loco en cuanto no es amor En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco No hay crueldad, ni en mí tampoco No hay crueldad, ni en mí tampoco